El Sena Regional Atlántico abre una nueva convocatoria de formación con más de 30 programas de formación en los niveles operario, auxiliar, técnicos y tecnólogos. ¿Cómo pueden acceder? Entre el 30 de julio y el 5 de agosto, ingresen por favor a nuestra plataforma senasofiaplus.edu.co. Todas las personas interesadas que quieran cumplir el sueño de seguir formándose y por supuesto tener un empleo formal. Algunos de los programas que comenzarán el próximo 6 de septiembre podemos encontrar técnico en instalación de sistemas eléctricos residenciales, dibujo arquitectónico, operación de maquinaria pesada, elaboración de prendas de vestir, patronaje, mantenimiento de motocicletas, producción de audio digital, diseño e integración de multimedia, mantenimiento de equipos de refrigeración, soldadura, entre otros. Algunos de los programas de nivel tecnológico se encuentran el de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, desarrollo para la colección de la industria de la moda, análisis y desarrollo de sistemas de información y por primera vez tenemos el tecnólogo en coordinación de servicios hoteleros que les permitirá a nuestros aprendices futuros egresados entender los requerimientos operativos del sector hotelero y turístico con capacidad de análisis, reflexión, liderazgo, creatividad, innovación y se pueden desempeñar en un futuro como administradores de clubes, hoteles, supervisores de alimentos y bebidas y organización de eventos, entre otros. ¡A estudiar con el CENI!